¡Hey chicos! Continuamos con más de Al Extremo El video de hoy es un video tenso, sustancioso y diferente Vamos a iniciar con la entrevista que tuve con RCN Radio La cual tuve la oportunidad de hablar un poquito acerca de mi Próximamente le dejaré en Instagram el link de la entrevista completa para que la escuchen Quien no la escuche porque saldrá el próximo viernes Entonces ahí estará la entrevista completa para que la escuchen Y nada, vamos con este pedacito de lo que se puede grabar Yo, me llamo Luis Ángel García Lo has conocido como LuchoJR Lucho, bienvenido a los recomendados de RCN Las marcianitas son como mi novia, son mi amor Y los aliens que son los hombres que también me apoyan y están ahí creciendo ¿Dónde lo hace? Esta pregunta me interesa ¿Y dónde lo hace Lucho? La pregunta es como peligrosa Dicen, no me ha llegado ¿Y ahora cómo me veo? El siguiente día tendría mi primer viaje del año Me voy a celebrar el cumpleaños de mi hermana Aquí les dejo un poquito del vlog que grabé Fui a un lugar muy espectacular para sacarme una selfie Súper espectacular, recomendadísimo Así que vamos con Lucho de pasado para que les muestre un poquito de lo que pasó en esa experiencia Estoy aquí en la Playa Blanca, no sé si recuerdan mi video lanzándome la primera vez por Canoping ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? No me voy a lanzar de Canoping Ahora los voy a llevar a que me acompañen a conocer un poquito de Playa Blanca Hoy me vine con... Mira mi gorrita No sé si me vengo a Santa Marta, tengo que venirme con la gorrita de Lestor y Lanz No la aman, yo sí la amo Ahora mismo nos proponemos a subir aquí arriba Si alcanzan a ver A ver si logramos una buena selfie El trayecto es todo así turbio O sea, quien vive en Bayupar ha subido el cerro, ¿cierto? Bueno, esto es más turbio Pero miren O sea, es hermoso Es satisfactorio la imagen que podemos lograr O sea, marica, qué brutal Podemos llegar al punto máximo Allá está mi familia O sea, mira la distancia de esto Estoy súper, súper alto Bueno, he estado más alto en parapente Pero estoy alto Estoy más alto que el Canopi Mira el Canopi, si ven Esa torre, esa torre Es donde dice Canopi La experiencia que viví Playa Blanca La experiencia muy bonita Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de ella Pocas veces la muestro en mi video Ale, ¿cómo te sientes con la persona que está al fondo? Decepcionada Decepcionada Yo me siento feliz Muestra su verdadero Cumpleaños, Valentina Cumpleaños, feliz Bueno, ya llegando al final del video Como tal este video Ustedes dirán Pero este video ha sido muy corto Pero sí, o sea Es que el video como tal He pasado en esto que viene a continuación Iniciemos como el 2018 Para mí el 2018 fue un año muy bueno No podría decir que fue tan malo Como lo pude ver en su momento Pero sí pasé muchísimas sustancias Bastante difíciles, pesadas Las cuales no quise mostrar en un video Decir al final de año Este fue mi peor año Porque creo que todos tenemos años complicados Pero sí saqué un video en Instagram El cual compartí Un lapso de lo que fue mi rewind Entonces como tal Vamos con este pedacito Que es un minuto de video Y ya volvemos Y ya continuamos hablando So funny Love you ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Puedo decir Me siento un poco Nostálgico, triste O no sé No sé cómo llamarlo Mi año no finalizó Como yo lo quería A veces no tenemos las cosas Como las queremos Pero sí Le doy muchísimas gracias a Dios Que puede finalizarlo vivo ¿Por qué LuchoJR se desaparece de YouTube? ¿Por qué tomo esa medida De anunciar eso en Facebook? Cerré Facebook Me alejé de Instagram O sea Prácticamente tiré todo a la borda Les puedo comentar así Sin tanto escrúpulo Sin tanta No sé Sin tan profundizar tanto el tema Que Wow, me pasaron muchísimas cosas malas Muchísimas cosas malas Que No llega al punto de ya comentarlas Pero como tal Sí me di cuenta de muchas cosas Importantes Y entre esas es Ustedes Entre esas es YouTube Entre esas es mi familia Y creo que No debí haber dejado YouTube Porque En dos años Porque solamente llevo dos años He conseguido muchísimo Todavía no he logrado lo que yo quiero Pero como tal Hay que tener paciencia Nadie dijo que este camino sería fácil Nadie dijo que de un día para otro Tendría 10 millones de reproducciones Un millón de reproducciones Porque no es así Saqué una parodia Que para mí fue brutal Llegó a la radio Aquí en Bailupar Llegó a la radio En diferentes ciudades de Colombia Aunque No tuvo el impacto Que pensé que iba a tener Creo que la rompí Para hacer mi primera parodia O sea muchísimas experiencias Pero también como tal En mi vida Se alejaron muchísimas personas Que admiraba mucho Que aprecio mucho Y Creo que todo esto Es una experiencia Para salir adelante La vida Es algo que Como lo dije en su momento Si fuera fácil No fuera vida Porque la vida se trata De eso De pasar malas cosas Y buenas cosas Nadie jamás dijo Que la vida iba a ser fácil Y pues yo puedo Ser testimonio Que no es fácil Estoy tocando un tema Como más privado O como más corazón Como más No sé Siento que puedo dar Más de lo que he dado Si en dos años He conseguido Todo esto que he conseguido Siento que puedo romperla más Hay un punto En principal Que quiero tocar Y es que este año No habrá team Se acabó el team En mis videos Como tal Siguiré haciendo Muchas colaboraciones Con muchas personas Que participaron En el team Pero el team Como tal Se anula Ya el team No va más El team Finalizó Muy agradecido Con cada uno Del team Creo que crecimos demasiado Todos No solamente LuchoJR Como el canal de YouTube Sino cada uno En su cuenta de Instagram Las personas Cuando los ven No tú eres del team Alien Siento que todos crecimos Pero esa etapa Finalizó En todo el tiempo Que yo llevo Haciendo videos Les puedo comentar Que he conocido Muchísimas personas Y cada una Esa personita Me ha contribuido Como para Como para los videos Como para Como para mí Para crecer como persona Y con cada una Esa persona Que ha pasado por mi canal Estoy muy agradecido Cada uno de ellos Porque a pesar de que No somos muy grandes Somos chiquiticos Cierto Pero si nos unimos muchos Vamos formando Un grupo muy grande Y vamos formando Una familia muy grande Y vamos formando Un escalón muy grande Que a la meta Que podemos llegar A que más personas Nos vean Más personas Nos conozcan Y esa siempre ha sido Mi idea Siempre ha sido la idea De cuando yo formé el team Cuando yo formé Cuando yo grabo Con alguien más Yo jamás busco Como que Este tiene más Este tiene menos Porque muchas veces Yo he grabado con influencers Que como tal No tienen la cantidad De personas A la cantidad De seguidores Y el punto mío Es más bien Crezcamos todos juntos De la mano Todos podemos Nunca sentiría en vida Porque uno crezca más Porque uno conozca Un youtuber más grande Porque uno esté En una ciudad más grande Porque uno graba una novela Creo que Somos una familia Si yo tengo la oportunidad De crecer Créame que le daré la mano A muchos Para que también crezca No abandoné Iba en el centro comercial Lucho ¿Por qué haces en youtube? Me escribían Lucho Por favor Lucho Y aparecieron Es otra cosa Aprecieron muchas personas Que en su momento No pensé que estaban pendientes De mí Y les doy muchísimas gracias Porque me dieron mucho ánimo Y vuelvo y repito Este año me prometí De corazón Darla toda Para que crezcamos más Para que O sea Para tener más contenido Para ustedes Este fue el mensaje Que quería dar como tal Fue largo Fue extenso Pero simplemente Me quería salvar con ustedes El año pasado Perdí muchísimas cosas Perdí personas Y eso me ha hecho cambiar mucho A mí como persona Me ha hecho cambiar mucho Y ese cambio También me ha hecho a mí Prometerme Este año Darla toda Darla toda Porque uno no sabe Hasta cuándo va a vivir El mundo La vida es corta Y hay que aprovecharla Tú que de pronto Tengas algún problema Yo sé que no es fácil Y muchas veces Lloraremos Hasta Hasta no dar más Pero también hay que ver El lado positivo de las cosas Y salir adelante Aunque tengamos un dolor aquí Carguémoslo Si de pronto No sé si es un consejo Guárdalo Y si lo vas a cargar Algún día tienes que botarlo Pero no dejes tus sueños Porque dejar tus sueños O sea No es lo correcto Yo creo que con esto Puedo finalizar el video Saben que me pueden conseguir a mí Como arroba Luigarceses10 Síganme en mi cuenta De Instagram Para que sigamos creciendo En esa familia Skechers Súper buenísimos Me la estoy midiendo Muchísimas cosas diferentes Hasta ahora Los tres que he sacado Ese año Han sido muy buenos Me han gustado Colaboración de Laurita Show Saben que pueden seguirme También como ArrobaalestremoJR Y suscríbanse En mi canal de YouTube Para que sigamos creciendo Y algo que se me olvidaba También daré la posibilidad Que ustedes escojan Que videos quieren que hagan Escríbanme aquí en la que esté En comentarios Que les gustaría Que LuchoJR Alestremo haga Están 12 horas Esposados con alguien Ustedes no se lo esperan Así que Como siempre digo Los quiero muchísimo Los amo Y muchísimas gracias Y mucha buena vibra Para este 2019 Es la mejor vibra para ustedes A ustedes Les mando La mejor Los mejores Es lo mejor Lo mejor Lo mejor Azar Les doy muchísimas gracias Por ese 2018 De apoyo Y pues Nada Como siempre digo Continuamos con más De al extremo Bye Los quiero